Música Mis queridos hermanos en Cristo Jesús Tengo una grata sorpresa para todos ustedes Les voy a compartir que después de muchos años de esfuerzo, de trabajo, de intentos Por fin va a salir al aire el CD número 11 de himnos Ustedes recordarán que tenemos hasta el CD número 10 Saldrá el 11 con 12 hermosos himnos para alabar a nuestro Dios El amor de mi Señor Grande y dulce es más y más Rico e inefable Nada es comparable Al amor de mi Jesús Música 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 Música